Cuidado señor, cuidado me va a golpear mierda, separe mierda, policía, me está atacando este delincuente, sepárate mierda, sepárate mierda, sepárate mierda, sepárate me doblas a golpear hijo de puta. Gracias por ver el video. Ayer me rayó el carro en el parqueo de Televisentro, agarró sus llaves de esas rayas que no se quitan con Robin, rayó el carro, punchó una llanta y se dio a la fuga. Se llama Jorge Zelaya, no tengo ninguna relación con él, conozco obviamente su pasado, digamos, sabemos que lo trajo un homosexual llamado Cacho Cepeda, lo trajo de palo verde como amante a San Pedro Sula, sabemos que tuvo relaciones sexuales con muchos jugadores del Real España cuando estuvo en el Real España. Confesó esta actitud en algún diario en algún momento. Pues ayer este hombrecito nuevo en Televisentro con respecto a los 32 años que tengo yo, que probablemente este sea mi último año en Televisentro, pues este hombrecito me rayó el carro. Le hizo seis, y por el lado, felizmente en Televisentro usted no puede hacer este tipo de actos delictivos porque hay cámaras de televisión por todos lados y la cámara lo captó. Vamos a ver si paga la pintura del carro este delincuente. Y a usted una recomendación. No vea el noticiero TBC de Televisentro en las mañanas porque eso lo maleduca. Aprenderá a hablar mal, su hijo aprenderá a hablar mal. Usted empezará a utilizar palabras que no se debe utilizar en el castellano. Solamente eso digo, nada más, con mucho cariño, querido mono. No tengo ninguna relación contigo, nunca busqué tu amistad, no me interesa tu amistad, te considero un animal, sin embargo sos un arrastrado que cuando me encuentro en los pasillos me da la mano. Te encargaste de hablar en HRN, que es una emisora importante del país, ya que te dijeron que dejaras de hablar en el noticiero de la mañana. Ahora hablas en HRN, no sé a qué hora, pero la gente me cuenta siempre que decís que soy ave de mal agüero para la selección. Hacé una encuesta, querido mono, a ver a quién quiere escuchar la teleaudiencia en los comentarios y en las narraciones deportivas. Te quiero mucho. A tu salud, monito, que parece que gustó bastante. Una pausa comercial, ya venimos. Lo colgaría de un palo, lo colgaría y lo transmitiría en vivo por televisión. Ese sería el castigo. Igual que a un marero, lo castigaría de la misma manera. Para sentar un precedente y para que nadie más vuelva a hacer este tipo de daño. Intencional, digamos, porque es un acto vandálico, rayar un carro intencionalmente. Rayarlo con saña y... ¿me entiendes? Este tipo de cosas hay que castigarla. ¿Cómo puede dirigir un medio de comunicación una persona que tiene este tipo de actitud? Este tipo, si no lo están viendo, es capaz de dispararle a alguien. Que a propósito, si me llega a pasar algo, lo culpo a él. Sospechoso número uno. Un delincuente. Bueno, pasemos nuevamente al fútbol y le damos la vida.